¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El potenciador de tu equipo terminó! ¡El potenciador del equipo rival terminó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu equipo se adelanta! ¡El potenciador de tu equipo terminó! ¡El potenciador del equipo rival terminó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El equipo rival toma la delantera. El equipo rival se adelanta. El equipo anota y se pone por delante. El equipo rival anota y se pone por delante. Todos están a la par. ¡El potenciador del equipo rival terminó! Murciana corrector aliado. ¡Cualquier equipo puede ganar! ¡Equipo en su abrazo! ¡Todo puede cambiar en el último segundo! ¡El equipo rival se adelanta! ¡Esto le va a dejar marcas! ¡Victoria! ¡Los dos equipos lo han hecho increíblemente genial! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El potenciador de tu equipo terminó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz! ¡Un potenciador para tu equipo! ¡El equipo rival ha entregado Zulpa! ¡Un potenciador para tu equipo! ¡Un potenciador para tu equipo! ¡Ovni de Oxide disponible! ¡Un potenciador para tu equipo! ¡Y no eres solo verlo! ¡Un potenciador para tu equipo! ¡El potenciador de tu equipo terminó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los equipos te pisan los talones! ¡Potenciador para tu equipo! ¡Va a estar muy igualado! ¡Campo de fuerza enemigo! ¡El potenciador para el equipo rival terminó! ¡Potenciador para tu equipo! ¡La cosa está muy reñida! ¡El equipo rival toma la delantera! ¡Derrota! ¡Menuda partida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres, dos, uno! ¡Veamos! ¡Potenciador para tu equipo! ¡Potenciador para el equipo rival! ¡El equipo rival ha entregado un pack! ¡Potenciador para el equipo rival! ¡Acu, acu disponible! ¡Potenciador para el equipo rival! ¡Potenciador para el equipo rival! ¡Menudo castaña! El potenciador del equipo rival terminó. El potenciador de tu equipo terminó. ¡Dormir! ¡Potenciador para tu equipo! ¡Potenciador para tu equipo! ¡Potenciador para el equipo rival! ¡Potenciador para tu equipo! 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 Tu equipo anota y se pone por delante El equipo rival toma la delantera Tu equipo se adelanta Potenciador para tu equipo Potenciador para tu equipo ¡Aku-Aku disponible! ¡Guardia Gasboxiano listo! ¡Potenciador para el equipo rival! ¡Guardia Gasboxiano listo! ¡Evacuación de urgencia! ¡El potenciador de tu equipo terminó! ¡La cosa está muy reñida! ¡El potenciador del equipo rival terminó! ¡Un derribo brutal! ¡Guardia Gasboxiano registramos! ¡El potenciador de tu equipo maratola! ¡Gracias! 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 ¡El equipo de balonota y se pone por delante! ¡Todo no puede cambiar en el último segundo! ¡Tu equipo se pone por delantero! ¡Potenciador para tu equipo! ¡Entrégalas para ganar! ¡Potenciador para tu equipo! ¡Potenciador para tu equipo! ¡Entrégalas para ganar! ¡Potenciador para tu equipo! ¡Potenciador para tu equipo! ¡Potenciador para tu equipo! ¡Terminando! ¡Aku, Aku, enemigo! ¡Potenciador para tu equipo! ¡Potenciador para tu equipo! ¡El equipo arriba hacia adelante! ¡Siente la ira de Cortex! Los dos equipos lo han hecho increíblemente genial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gasboxiano listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Potenciador para el equipo rival! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tu equipo ha entregado Goombas! ¡Potenciador para tu equipo! ¡Dragones disponibles! ¡Gracias! ¡No te idea! ¡El potenciador de tu equipo terminó! ¡Potenciador para el equipo rival! Tu equipo tiene una gran ventaja. ¡Un desribo brutal! ¡Un minuto de silencio! ¡El potenciador del equipo rival terminó! ¡Trajenes variados! ¡Un desribo brutal! Plenaje de energía listo. ¡Potenciador para tu equipo! ¡Entrégalas para ganar! ¡Un desribo brutal! ¡Un desribo brutal! ¡Victoria! ¡Un desribo brutal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tres, dos, uno, pelea! El equipo rival ha entregado Goombas. Potenciador para tu equipo. Potenciador para el equipo rival. ¡Eso debería ser ilegal! ¡Gracias! Murciélago recolector disponible. ¡Gracias! ¡Gracias! El potenciador de tu equipo terminó. El potenciador del equipo rival terminó. ¡Gracias! 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 ¡Semenaje de energía listo! ¡Potenciador para tu equipo! ¡Potenciador para su rival! ¡Porciana con el corrector enemigo! ¡Derrota! ¡Suscríbete al canal!